Hola, soy Gabriel Vicks, el propietario de la casa de Aguas Clara Sur, donde hubo dos fiestas masivas. La casa quedó un espanto. Caía tanto vómito por toda la casa, que tuvieron que entrar tres personas a limpiar, a hacer enseguida y a sanitar, a sanitizar toda la casa. Gabriel quería hablar, sigue angustiado y dolido, por eso relató en exclusiva su pésima experiencia de haber arrendado su hogar en Año Nuevo. Todo lo que puede haber servido para alcohol, todo se estrozó en el fondo. En esta casa en Cachagua fue donde se realizaron al menos dos fiestas fuera de toda norma. Ustedes pueden ver allí muy poco espacio para albergar a al menos 150 personas. Todo ocurrió aquí, en su casa, la que fue sede de uno de los hechos más polémicos de la crisis sanitaria, Aguas Clara Sur, Cachagua. Fueron varias fiestas, dos en la propiedad de Gabriel. Una al 31 de diciembre, la otra el 2 de enero. Él nos facilitó estas evidencias, hasta ahora inéditas, de la última celebración. Son las pruebas de los minutos previos a lo que sería un carrete fuera de control, origen de uno de los masivos brotes de COVID en el acomodado sector costero. Como un atentado contra la salud pública, lo tildaron las autoridades, algo intolerable. Gabriel nos contó todo desde el principio, cuando fue contactado por el piloto de rally Samuel Israel por el arriendo y que le respondió cuando lo acusaban de organizar una fiesta desproporcionada. En el contrato con Airbnb dicen que el señor Samuel Israel iban a ser siete personas nomás y iban a respetar todas las reglas sanitaria del COVID. Cuando me llegaban todas estas informaciones gravísimas, llamo enseguida al arrendatario que no me contesta y todos son intercambios de mensajes y él me asegura que nunca fueron tanta gente y que hubieron otras dos fiestas más y que probablemente se confundieron los vecinos de donde vino el ruido. Era cierto que había más celebraciones. Una de ellas, esta. Este registro corresponde a una casa cercana a la de Gabriel. Él asegura que Samuel Israel y compañía borraron todo registro de su hogar, pero describe en qué condiciones quedó. La persona que iba a hacer el check-in y el check-out de mi casa, cuando entró dijo que había tanto vómito por toda la casa que tuvieron que entrar tres personas a limpiar enseguida y a sanitar, a sanitizar toda la casa, que fue un espanto. Y no se olvidó ningún vaso. Hasta las tazas de café, todo, 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 todo roto. O sea, todo lo que fue, todo lo que fue, todo lo que fue servido para alcohol, todo, todo, todo se estrozó en el fondo. Es una casa de aspecto colonial, cinco habitaciones, tres baños, lugar de relajo, piscina, quincho. Ana María lo está arrendando durante estos días. Por supuesto que todo este espacio pasó por una prolija sanitización. Cosa que usted es solo de mirar aquí, que aquí no caben 100 personas, no caben 150 personas. Había más de lo que este espacio tan reducido puede soportar. Ni siquiera sin virus. Imagínense con virus. Y bueno, todos se dieron la paz y ahora están todos contagiados. La me ha cagado, ¿no? Hubo cerca de 200 personas cuando el aforo permitía 20. El gobierno se creyó contra Israel y contra quienes resulten responsables. Zapallar aumentó sus casos a propósito de esta fiesta clandestina en un 307%. Si alguien se muere, ya saben a quién irle a preguntar. La situación epidemiológica actual en la comuna de Zapallar, tras las fiestas clandestinas desarrolladas, tenemos a 41 personas contagiadas y 82 contactos estrechos. Es por eso que como autoridad sanitaria hemos tomado una serie de acciones y ya hemos cruzado cuatro sumarios sanitarios. La máxima sanción es de 1.000 UTM, algo así como 50 millones de pesos. Hacer, tomar tanto riesgo en dos noches, yo lo encuentro como demasiado irresponsable, esa es la palabra en realidad. Entonces... ¿De que te vulneraron? Sí, o sea, esto es lo que pasó, me vulneró a mí y claramente a toda la comunidad. Él, dueño de una de las casas de Cachagua, arrendó con confianza, sin el temor que algo así podría ocurrir. Un masivo festejo en su hogar, sin medidas sanitarias, sin distanciamiento ni nada. Obvio que acudirá a la justicia, dice. Yo voy a tomar acciones legales porque, de nuevo, no quiero que esto se repita más. Entonces, por eso, esto tiene que ser de ejemplo a nivel nacional y ojalá mundial. Lo que pasó fue demasiado irresponsable y esto no se puede perdonar y la única forma de que esto sirva de ejemplo es con un castigo muy fuerte y va, como se dice, hay que tirarle la oreja al niño porfiado. Hay que tirársela muy fuerte y ojalá de las dos orejas. Intentamos comunicarnos con Samuel Israel, pero no tuvimos respuesta. Cero solidaridad con el autocuidado, indolentes acciones que generaron repudio y rechazo transversal. Un hecho que indignó por la dura etapa que estamos viviendo y que tuvo como epicentro este sector residencial de Cachagua, comuna de Zapallar.